Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué? Pacto renovado de Roque Sexteña Y grupo de danza, pacto eterno Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya Salmos capítulo 138 versículo 1 y 3 Alabanza mi Rey Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Alvarez De Pampa del Indio El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Confía en tu nombre, oh mi Dios Por siempre te amaré El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, oh mi Dios Por siempre te amaré Música 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 El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Confía en tu nombre, oh mi Dios Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré Música Alabanza mi Rey Música Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Música A pesar de la enfermedad Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete, promesas de Dios Música Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez Para el pastor Lucio Álvarez De Pampa del Indio Música El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré Música 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 El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré El día que quedé me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré Música 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 Llegaste toda mi vida y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Música Música Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Música Y Jesucristo confío en ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no va y otro puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Música 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 Y contaré al mundo entero lo que hiciste tú Al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Música 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 Cuando Dios formó a la mujer en el paraíso terrenal Música Una joven muy hermosa de la costilla de la costilla de Adán Aleluya Amén Aleluya, amén, aleluya, amén, 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 amén Cuando Dios armó a la mujer, en el paraíso terrenal Una joven muy hermosa, de la costilla de Adán Una joven muy hermosa, de la costilla de Adán De la costilla de Adán, de la costilla de Adán De la costilla de Adán, de la costilla de Adán Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, 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 amén Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, 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 amén Allá en el huerto del Edén, Dios formó a los dos Al hombre y a la mujer, a su imagen lo crió Allá en el huerto del Edén, Dios formó a los dos Al hombre y a la mujer, a su imagen lo crió Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén Amén, 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 aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya, amén Amén, amén, amén Alabado sea el Señor, aleluya Te agradecemos Señor Jesús Porque nos das esta oportunidad De grabar este volumen 8 Para honra y gloria de tu nombre Pedimos de que estas alabanzas Puedan ser de bendición En cada vida En cada hogar En cada familia Donde lleguen estas alabanzas Aleluya El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayo Oro Josué, y el sol se paro El día soro, y el fuego cayo Oro Josué, y el sol se paro Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar, unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos, si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él 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 A que tú te vas y que yo también Que no me quedo, me voy con él A que tú te vas y que yo también Que no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder A la nueva Jerusalén Cuando el Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando el Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Me voy con él Me voy con él Me voy con él A la nueva Jerusalén Me voy con él A que tú te vas y que yo también Yo no me quedo, me voy con él A que tú te vas y que yo también Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Me voy con él Me voy con él A la nueva Jerusalén Yo me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Si me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Hoy me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Si me voy con él, me voy con él A la nueva Jerusalén Tú te vas con él, te vas con él A la Nueva de Soler El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Gúzate hermano, no pierdas la oportunidad, si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad, alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad, si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad, recibe la bendición que el Señor te quiere dar Recibe la bendición que el Señor te quiere dar, solo dale la libertad Solo dale la libertad, recibe la bendición que el Señor te quiere dar Con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad, gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas Y con un grito, y con un grito, y con un grito El muro se cayó, y con un grito Y con un grito, y con un grito El muro se cayó, con un trinquito Con un trinquito, con un trinquito Con un trinquito, dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito Con un trinquito, dale gloria a Dios Levanta tus manos, te alaba a Jehová Levanta tus manos, te alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba Jehová Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza Peleará contra el cordero Y el cordero vencerá Peleará contra el cordero Y el cordero vencerá Porque él es señor, él es señor Porque él es señor Y rey de reyes Y rey de reyes Y rey de reyes Gloria a Dios Y rey de reyes Y rey de reyes Y rey de reyes Gloria a Dios Peleará contra el cordero Y el cordero vencerá Ante el cordero Y el cordero vencerá Porque él es señor Él es señor Porque él es señor Él es señor Y rey de reyes Y rey de reyes Y rey de reyes Gloria a Dios Y rey de reyes Y rey de reyes Y rey de reyes Gloria a Dios Y rey de reyes Y rey de reyes Y rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero nos vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero nos vencerá Porque él es señores de señores Porque él es señores de señores Y rey de reyes, y rey de reyes Y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, y rey de reyes Y rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero nos vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero nos vencerá Porque él es señores de señores Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes Y rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero nos vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero nos vencerá Porque él es señores de señores Porque él es señores de señores Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes Gloria a Dios Y rey de reyes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video